¡Gracias por ver! 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 Y hay los Cuando el pueblo de Israel tiene que ser más un hombre, no tiene nada más que la gente. Vraiment. Aquí Abraham era una generación que era una generación. En el mundo, en los países de Israel se creció. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene que ser más de más de más de más. Vraiment. Pero si es muy importante que a todo el mundo, no es como un hombre que no es una población. No es como un hombre que no es un hombre que no es un hombre. De ser como la de la familia. La de la familia se encuentra con sus frases. Eso es el tribalismo. Trabajo en la piel y la fuerza de los que no existen en las tiendas. Por ejemplo, el Congolismo es un gran tipo de mongolismo. En la época de la actualidad de los que no existen, los que no existen en las tiendas. ¿Sabes qué? No, los que están en las tiendas ahí no existen en las tiendas. Pero los que no existen en el Congo, el que no se ha competen, ¿no? ¿se escucha? No, los que se ve obede sociology en el régimen de las tribunales Entonces, ¿es obede? ¿Hopos momentos en el regimen de las elecciones? A ver cómo en la gente se abre el Congolismo En el barco del Européen, en la que se aproveite Se a todos nuestros equipos, se lo han visto Nos hemos visto. Ya en el barco del Congolismo Justo en el barco del Timo, en el tongo En el marco del Timo Entonces, al Sino se siente que cada uno de ellos se siente bien. Pero Samy, yo creo que los niños de Sima, hace 1500-1400 años, tienen un royaume en Zolanda. Un royaume ébelé. En cada royaume, tenemos una etnina, una tribu de batumos. Y si es un ticabiso, incluso en el continente del Congo, todo el mundo, la mayoría de ellos se siente bien. Esto es necesario vernos de que los hombres han首te perdarlas a imposas de que los hombres no dropping 못 de su parte de todo. Está bien, pero sólo si nuestra gente Olympics no tiene siendo la base de la República, existe el problems. Sino Life de tu. Les parten Jesus que no daría. No, no. Sí, de hecho el problema es estar dicen, que no importa entre il y otra protección La competencia es un poco más que el Congo. Sí, porque la competencia es una competencia. Porque la competencia es una competencia. Y es una competencia, que es una competencia. Concepción, hay que hablar del Congo. El Congo es un poco más que el Congo. ¿Qué envisagas en este país? El Congo es un poco más que el Congo. Es como un hecho de la competencia es un poco más que el fondo de la competencia es un poco más que el fondo. y a 23 armes étrangères que están en este país no somos muy bien como Andegociak porque Andegociak es una armada étrangera es una armada que está en este país es una armada que está en este país es una armada que está en este país no es una unidad por los que nos cuenten y a films de la de Congo y a hablar en el gobierno de la de Congo y a la de la de la aconesía es una armada que nos habitaramos ahora, vamos a dar las armas ahora vamos a dar las armas es una armada que nos habitaramos si el gobierno es una armada el gobierno es una armada la de la aconesía El lema se le editor En M 102. Pero aquí la palabra. El Congones se trata de banana. ¿Mindes nada extraño? Si os 하지만 frاهiza. Ambos hinchas. si como con todo chamacán y si pona como vuela armené con el corte at&t m m tv o la ni souci a concepteurs y a émissions parlant du congo alinguitos a la ili même si ma problema es ali meto zala ini dosa la ili plan roba tela et colo nabi sommet bon de roger et l'eau commencera era el enemigo del Congo es el Congolero, pero el enemigo del Congolero es su hermano, su hermano Congolero. ¿Eso es lo que dice el cara, usted tiene que ver con el mundo? Pues solo, cuando vivemos en el meso, pero cuando llegamos al Congolero, los enemigos del Congolero, ¿y esta que tiene un enemigo en el Congolero? Pero los enemigos no son. No son. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Cuál es el problema de la República Democrática del Congo? El combate a los relaciones a los que luchan, los que luchan tiene algo que haces, los que el combate contribuyen. El perro de las personas con la serie de las espacias y es de un승indor. Parece que el combate a la historia de las muñehó. Los que el combate a la historia de los hombres, elivia, la colonia, los que la gente se refiere a la mujer de las mel, la historia de las muñehó y ela. Un día 6, la gente se trompó a el país y a su saludos, no se han tratado, no se han tratado. Los amigos se están deteniendo. En todo caso, se han que más, se han tratado a los sufrimos de la laquilla. El de Kujak comienza a la relación de ayer. Y también se han sabido. Los que están sanos son los partagios de un gato. Si se han tratado, los que están sanos, los que están sanos. el gobierno de la Unión Nacional recién parten los tacos ¿Puedo decirlo? Ahora, yo creo que el gobierno de la Comunicación es un combate el combate maliante el combate el combate el combate el país el país se evoluciona el país es una rica el país es un país No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.